Hola a todos, mi nombre es Harold, vamos a hablar de 7 claves o 7 principios para salir de ideas equivocadas y yo creo que me va a demorar que 30 minutos calculo yo, sí, o puede ser menos pero realmente quédense hasta el final, porque vale la pena, es que miren, de las cosas que más nos perjudican son las ideas equivocadas y ya difícil que son encontrar cuáles son ellas, sí, es muy difícil llegar a descubrir al menos una entonces, si vamos a hablar por qué surgen y cómo se mueven y bueno, en todos esos temas de verdad que si alguna parte del curso se lo van a ver hasta el final y le pongan mucha atención es a este tema, es demasiado, demasiado importante porque en base a ello se puede avanzar o ir en un camino, en un sentido contrario que nos perjudica, sí, miren esto, vean para usted realizar cualquier proyecto, sí, en su vida usted necesita invertir tiempo, dinero, recursos, sí lo que usted menos quiere es invertir en algo que le va a consumir todos sus recursos y a la final no le va a generar algo, sí entonces, el principal proyecto que usted tiene en su vida o que debería de tener es el de solucionar su vida, sí y funciona como cualquier proyecto, sí, requiere planeación, requiere tiempo, requiere inversión, sí entonces, lo que no quiere o no se puede dar el lujo es de dar unos malos pasos, sí eso es lo que menos pretenderíamos cualquiera, sí entonces, sabemos o ya deberíamos saber que las circunstancias que vivimos provienen de nuestras decisiones, sí y unas decisiones equivocadas, pues dan unas circunstancias y unas vivencias equivocadas, sí y de donde surgen unas malas decisiones, pues de unas ideas equivocadas, sí entonces, es importante tener en cuenta esto y bueno, empecemos por decir, ¿cómo surgen esas ideas equivocadas? bueno, esas ideas vienen muchas veces heredadas de los padres, sí una educación que viene de los padres con unas ideas equivocadas son transmitidas a nosotros desde niños, desde nuestra temprana infancia, donde normalmente absorbemos toda la información y toda esa formación va quedando en nosotros, para formar parte de nuestras decisiones a futuro cuando ya inventemos la vida por nuestros propios medios también, dependiendo del medio, depende si usted creció en un ambiente hostil pues obviamente, eso le va a generar unas maneras de pensar diferentes así que creció en un ambiente demasiado fácil, sí ambas, ambos ambientes pueden actuar en contra, sí entonces, a eso adicionémosles que muchas de nuestras conclusiones de las que normalmente tenemos en la actualidad surgieron en una mente inmadura, sí cuando usted en su infancia, usted inventó unas situaciones entonces usted creyó de que debería de responder de cierta manera y a partir de ahí ya se genera un patrón de conducta que le va a acompañar a lo largo de subir entonces hay que tener en cuenta eso y lo otro es todo el contenido que estamos recibiendo normalmente a través de los diferentes medios, sí redes sociales, televisión, etcétera, sí todo eso va alimentando nuestra mente y también va sugiriéndonos acerca de qué deberíamos hacer, sí entonces hay que tener mucho cuidado también con eso hay que tener mucho cuidado porque decisiones equivocadas surgen también de nuestros deseos y esos deseos no son fáciles de controlar cualquiera sabe que lo más difícil es manejar nuestras emociones es de las cosas más difíciles que hay, sí cualquier deseo, cualquier vicio es difícil de manejar cualquier hábito, todo eso es difícil de manejar imagínense también un pensamiento negativo vaya, saque si usted un pensamiento negativo así vete de pensamiento negativo, sí las cosas no son así de fáciles entonces es un proceso grande que hay que trabajar sobre eso emociones, todos los tipos de emociones estrés, ansiedad, ira, miedo vaya, maneje usted esas emociones no son fáciles al final las emociones más difíciles de manejar es el enamoramiento entonces hay que tener mucho cuidado porque nuestras decisiones surgen o obedecen a emociones si usted con una ira usted justifica su ira en el momento que la tiene si sus temores inconscientes mueven sus decisiones también si usted no toma una decisión porque usted teme a entonces hay que tener en cuenta que las decisiones someten los pensamientos por ejemplo usted está enamorado de alguien usted desea mucho a esa persona pero esa persona es prohibida por X o Y razones porque no le conviene porque es una persona que está en un matrimonio con unos hijos usted conscientemente sabe que no es bueno hacerlo pero sus emociones llegan y le dicen vaya hágalo entonces hay que tener en cuenta eso y lo más importante es que no somos conscientes de esos deseos normalmente lo que nosotros hacemos es sentir como una sensación cuando estamos en una mala época con muchas emociones fluyendo entonces decimos que sentimos ira, que sentimos rabia, que sentimos temores pero no somos muy conscientes de ello sino que lo que normalmente sucede es que sentimos una sensación de malestar y decimos que sentimos o tristeza o estamos estresados pero no sabemos que tipos de emociones en el fondo se están moviendo si son orgullos, si son rabias, si son rencores si son... no lo tenemos claro entonces para acabar de ajustar pues no somos conscientes de las emociones no somos conscientes ni de lo que pensamos ni de las emociones que las están generando esos pensamientos ni de los patrones de conducta que formaron nuestros pensamientos entonces vea usted ahí porque es que yo de hecho iba a ser antes de este curso o antes de este tema de esta cuarta clase iba a hablar acerca de metas de creación de metas realistas y personales y dije no, pero primero tiene que ir definitivamente el de el autoengaño, si? y el de las ideas equivocadas tenemos que primero ser conscientes de ese tema para luego definir unas metas porque antes de usted proyectar su energía personal hacia algo usted tiene que tener claras unas metas entonces primero viene antes de eso pues este tema el tema de ser consciente de sus ideas equivocadas ese es uno de los principales esfuerzos que debemos hacer y debemos de luchar contra esas ideas equivocadas es una lucha increíblemente difícil de llevar es que fácilmente uno cae en una idea equivocada pero de un segundo a otro es impresionante y les voy a mostrar por qué empezando porque nosotros no creemos tener ideas equivocadas porque todas nuestras ideas están aprobadas por nosotros mismos nosotros tenemos un sistema de creencias y para nosotros tener un sistema de creencias pues tenemos que creer en ellas tenemos que creer que son ciertas porque nadie cree nadie arma un sistema de creencias en base a algo que no cree y está convencido de ello entonces ahí está nuestro primer factor nuestro sistema de creencias armado por una manada de ideas equivocadas eso es un verdadero problema entonces lograr el equilibrio es demasiado difícil nuestras ideas equivocadas o nuestro sistema de creencias está validado por nosotros y ahí está la dificultad entonces lograr el equilibrio de una idea a otra es muy difícil ¿por qué? porque miremoslo con analogías y luego lo vamos a entender usted no puede mirar hacia la izquierda usted está mirando hacia allí hacia su lado izquierdo pero usted está descuidando su lado derecho o sea que usted para mirar hacia un lado usted tiene que obviar muchas cosas ahora bien si usted está en el frío las decisiones que nacen cuando usted tiene frío son diferentes las decisiones que surgen en el extremo calor hablámoslo en forma de analogía respecto a situaciones de una cara y situaciones de otra cara conocimientos por un lado y conocimientos por el otro lado entonces hay que tener en cuenta eso por otra parte la realidad que usted vive en su mundo no es la realidad global o que usted vea desde una perspectiva más global y amplia es como la p... por ahí un cuento que yo me escuché hace muchísimos años acerca de una rana que vivía en un charco ¿cierto? entonces esa rana cuando... y pensaba y se creía maravillosa pues porque su charco y era lo máximo y pensaba que ese era su mundo ¿sí? pero luego cuando conoció el mar pues se quedó supremamente aglomada ¿cierto? algo así decía ese cuento entonces así sucede con nuestra vida vivimos en una isla vivimos en un charco ¿sí? que corresponde a las personas que conocemos a las sitios que visitamos y realmente la realidad es mucho más amplia que eso ¿sí? o las noticias que nosotros leemos en internet eso forma parte de nuestra realidad pero la realidad no solamente es esa esa es el 0.00000.1% de lo que a la realidad se refiere la realidad es muchísimo más amplia ¿sí? la realidad es como por ejemplo vivir en una casa ¿sí? pero realmente abarca mucho más abarca un país ¿sí? y luego abarca una ¿cómo se llama esto? un mundo abarca el mundo y luego abarca el ¿cómo se llama esto? el sistema solar y luego abarca el las galaxias y luego abarca el universo que es infinito ¿sí? entonces nosotros digamos que nos concentramos muchos en nuestro pequeño charco ¿sí? vemos nuestra realidad y pensamos que eso lo es todo no la realidad es impresionante y si lo pensamos desde dimensiones ¿sí? se supone que está en la cuarta tercera dimensión bueno hay muchísimas más dimensiones para arriba según se dice ¿cierto? entonces si lo vemos desde otras dimensiones y otros universos bueno y mejor dicho increíble ¿sí? entonces la realidad está condicionada por el lugar que vivimos ¿sí? es lo mismo tú ver desde un charco a verlo la situación desde una montaña ¿sí? entonces hablando analógicamente pues nosotros hay ideas que consideramos que son buenas pero tú por considerarles que son buenas estás descuidando otro tipo de ideas ¿sí? nosotros estamos condicionados por los ambientes que vivimos que viene a ser nuestro charco ¿sí? y nos impide ver el panorama porque nadie es capaz de ver más allá de su visión ¿sí? de su alcance ¿sí? tú solamente ves solo lo que tu vista te alcanza a mostrar ¿sí? pero te impide ver otras cosas más allá de lo que tu vista alcanza a ver espero haberme hecho entender pues con esta analogía para no extendernos mucho entonces nosotros vivimos consumiendo consumiendo un tipo de contenido un tipo de información que también nos está sesgando la visión más amplia ¿sí? entonces entendamos que ver las cosas como son es muy difícil ¿sí? y a partir de todos estos sesgos que yo les estoy mencionando más los sesgos de sesgos cognitivos que seguramente quien me sigue en TikTok y en Instagram y en las redes sociales pues hemos hecho una serie acerca de los sesgos cognitivos porque son supremamente importantes hacerles un seguimiento a estos sesgos cognitivos y si no lo ha visto pues entonces ve la serie ve la serie de sesgos cognitivos que son increíbles fuera de eso pues ahí está ¿sí? entre esas cosas pues bueno hay mejor dicho mírense el tema de los sesgos cognitivos entonces aceptar la realidad es otro tema que también hay que tener mucha hay que ponerle mucho cuidado ¿sí? porque la realidad es difícil de aceptar es muy difícil ¿por qué? porque no no es bueno hay verdades hay verdades para las cuales no estamos preparados ¿sí? y el cuerpo de cierta manera se protege es muy difícil decirle a los deseos mire deseo que tengo tantas ganas de satisfacerte no te voy a cumplir ahí no vas no vas a ser satisfecho y tenemos cientos de deseos y decirle a usted un deseo vea deseo no vas a ser satisfecho no el deseo no te lo va a aceptar te va a engañar para poder cumplir su deseo para poder realizarse lo mismo con las creencias ¿sí? decirle a usted a una creencia de frente mire señora creencia que yo tengo eres falsa ¿sí? toda tu vida has sido engañado con esa creencia eres falsa no es verdad esa creencia no te la va a creer ¿sí? la creencia se va a defender y se va a justificar se va a sostener entonces hay un verdadero problema verdadero problema con las creencias y con los deseos por eso es difícil ver la realidad y aceptarla ¿sí? entonces ¿por qué? porque es que los deseos ¿sí? que son nuestras emociones nuestros deseos y nuestras creencias todas nuestras ideas todo eso forma un sistema ¿sí? y esos sistemas nos definen ¿sí? entonces negar lo que somos o sea negar nuestros deseos y negar nuestro sistema de creencias es negarnos a nosotros mismos ¿sí? y nosotros existimos a partir de nuestra confirmación y nuestra aceptación de lo que somos entonces por eso es una cosa que usted no va a aceptar ni ninguno para todos nosotros es muy difícil aceptar muchas realidades ¿sí? porque todo lo que tú eres decir que tú no lo eres es algo que tú no vas a aceptar ¿sí? por eso ese velo ese velo del olvido ese velo de Isis como dirían las culturas antiguas es muy difícil de velarlo porque es algo un choque demasiado fuerte que no lo vamos a aceptar tan fácilmente ¿sí? entonces hay que tener en cuenta eso por otra parte ese velo de la realidad no la vemos como es porque nos protege de realidades que no que están más allá de nuestro alcance ¿sí? tenemos que mirar que la información el conocimiento que nosotros manejamos es el conocimiento que somos capaces de manejar ¿sí? porque miremos por ejemplo dígale a usted a un profundo creyente háblele de de no sé de otro tipo de realidades háblele a alguien por allá en la edad media ¿sí? en la edad háblele de la manera en que hoy se hablan de las religiones mínimo le dan patatús ¿sí? entonces respecto a los tipos de creencias que nosotros sostenemos en este mismo instante si nos hablaran de otro tipo de realidades no lo soportaríamos ¿sí? entendamos eso de verdad es que de verdad que que es difícil aceptarlo ¿sí? entonces ese sistema de creencias como yo le digo vaya usted con el sistema de creencias que hay en la actualidad ¿sí? de esa libertad sexual de esa imagínese usted por allá en el año en la época de los esclavos en la época de del pecado de todas esas cosas entre usted con esas ideas vaya ya usted en el futuro vaya usted usted con su celular muéstele un tiktok muéstele un instagram y muéstele allá esa gente mejor dicho no lo soportaría entonces entendamos que nosotros no estamos preparados para muchas verdades y muchas realidades y así funciona así funciona entonces por eso poco a poco se va desvelando fuera de eso no solamente las realidades de la vida sino las realidades acerca de nosotros mismos es importante tener en cuenta eso para que de pronto nos bajemos de la nube en la cual nosotros creemos que ya lo sabemos todo y lo hemos solucionado todo si lo supiéramos pues entonces ya habíamos solucionado nuestra vida ¿sí? nuestra vida muchas veces está en una serie de conflictos por nuestras ideas equivocadas aparte de eso otro velo que está ahí impidiendo ya llevamos varios ¿sí? los paradigmas con los que fuimos educados las emociones que dominan nuestros pensamientos nuestros antojos son los que dominan nuestros pensamientos y lo difícil que es aceptar la realidad ahora hablemos de un cuarto velo que nos impide ver la realidad como es que son los prejuicios ¿sí? los prejuicios culturales por ejemplo el castigo ¿sí? a usted le es difícil aceptar su realidad y mostrarse tal y como es porque usted tiene miedo a un castigo ¿sí? ese castigo normalmente viene de unas religiones donde nos hablaron de un fuego eterno ¿sí? y nos hablaron de unos castigos de si no se cumplían ciertas cosas pues venía ese castigo ¿sí? entonces ahí viene si usted inconscientemente tiene un paradigma en su interior donde usted no quiere saber que comete errores es muy difícil aceptar que comete errores por ese tema de los castigos y también a nivel social la sociedad castiga sus errores ¿sí? usted comete un error un ataque de ira hizo lo que no tenía que hacer y ahí viene un castigo por lo tanto usted debe de negar que usted tiene una ira para que así usted no acepte esa realidad de que si usted se deja llevar por un ataque de ira pues entonces viene un castigo ¿sí? y también por toda una clase de deseos oscuros ¿sí? usted ya seguramente habrá identificado cuáles son sus deseos oscuros usted necesita negar eso porque usted no quiere aceptar que si se deja llevar por ese deseo oscuro pues vienen unas consecuencias de parte de la sociedad ahí está y también está el tema de la burla ¿sí? usted comete un error y no falta obviamente el que está grabando por allá al escondido y luego una tendencia en redes sociales acerca de alguien que se resbaló y comete un error ¿sí? entonces usted no quiere ser objeto de burla usted no quiere convertirse en el objeto de burla entonces usted llega y oculta eso ¿sí? usted llega y oculta su error para que no haya un gozo de parte de otras personas ¿sí? entonces hay que tener en cuenta eso por otra parte admitir delante de nosotros mismos que somos frágiles no es fácil ¿sí? decir usted mismo no es que soy frágil soy débil soy incapaz esas cosas usted no las va a pronunciar no es fácil pronunciar eso entonces esas realidades son demasiado fuertes ¿sí? por lo tanto usted debe de ocultar eso y más bien desplazar la culpa hacia los demás ¿sí? hacia un gobierno una sociedad unos compañeros de trabajo unos padres unos dioses también todo es una manera de esquivar esa realidad que usted no quiere ver ¿sí? entonces las mentiras funcionan de una manera como cuando uno tiene una herida ¿sí? entonces venga yo me he hecho una mentira y funciona como un algodón usted se tapa levemente para suavizarse un poquito las realidades que le da la vida así funciona entonces a veces nuestro cuerpo no soporta ese voltaje por lo tanto tiene que ser velado por esas mentiras bueno sigamos hablando entonces de esos prejuicios culturales es la burla de la sociedad el admitir que somos frágiles y que no sabemos miremos esa cosa por ejemplo que alguien te diga que eres tonto es una cosa que mucha gente está en esa calificación ¿cierto? usted perfectamente puede pensar cuando se refiere a persona tonta y usted ya tiene unas personas en mente y vaya dígaselo a esas personas y que esa persona lo acepte como tal ¿sí? entonces hay que mirar eso y quién sabe si esas calificaciones podrían aplicar hacia nosotros mismos hay que tener mucho cuidado con eso eso funciona como cuando una novia es desplazada su novio se le va con otra mujer más interesante y más bonita obviamente la persona no lo va a aceptar y va a empezar a decir es que el novio tal cosa mire que antes me quitaron un peso de encima a mí no me duele y esa vieja yo no sé qué ¿sí? hay unas negaciones un desplazamiento de culpa y es algo que no se va a aceptar pues así miremoslo en cada aspecto de nuestra vida lo otro es que esos prejuicios culturales está la parte de la culpa ¿sí? es muy difícil soportar la culpa de unas decisiones que se cometieron si usted cargar el peso de una culpa y decir es que yo tomé una mala decisión eso es muy difícil de manejar ¿sí? muy difícil de manejar y usted necesita mentirse a sí mismo para no aceptar esa culpa entonces hay que tener en cuenta eso ¿sí? entonces bueno después de todo esto de verdad ustedes creen que es fácil descubrir ideas ¿sí? equivocadas cuando estamos velados por esos prejuicios culturales por esos problemas de mirar la realidad tal y como es por esos paradigmas que nos enseñaron por la cultura en la que nacimos ¿sí? todo eso que nos educan es difícil o sea es fácil de ahí tomar unas decisiones completamente acertadas obviamente que no ¿sí? y por eso surgen los conflictos y los problemas en los que nosotros vivimos y de los cuales estamos atados y que es uno tratando de zafarse de algunos conflictos y no llegan y vuelven y siguen ahí ¿sí? y fuera de eso las emociones atándose todavía más a las situaciones ¿sí? toda una cantidad de emociones que nos dominan para que nosotros satisfagamos esas emociones entonces ahí está la dificultad ¿y cómo vencer todo eso? eso es un problema eso es un lío bastante grande es un reto demasiado difícil ¿sí? y espero que de verdad les quede en conciencia les quede en conciencia que eso no es tan fácil ¿sí? y que ahí es donde está el verdadero problema ahí es donde está el verdadero enemigo vencer el autoengaño ¿sí? entonces en la medida que nosotros vayamos venciendo el autoengaño va a aparecer la conciencia ¿sí? va a aparecer la conciencia vamos a estar más despejados a recibir más ideas que somos capaces de tolerar que seamos capaces de tolerar y con nuevas ideas nuevas realidades pues vamos a tomar mejores decisiones ¿sí? es como por ejemplo ahí sí viene perfectamente la analogía ¿sí? la conciencia duerme en la más profunda en el más profundo sueño y oscuridad ¿sí? y esas nuevas ideas esas ideas amplias son como la luz que llega a nuestra vida y a partir de ahí vamos a poder ver en medio de esa oscuridad y en medio de ese sueño que de hecho eso es otro tema que debemos de hablar que es el sueño psicológico en medio de eso eso es un tema importantísimo que debería incluso hacerlo antes de lo de las metas ¿sí? voy a mirar entonces en medio de ese sueño pues es difícil vencer ese autoengaño y tomar buenas decisiones pero bueno ya me estoy extendiendo el promedio era de los 30 minutos entonces vamos directamente al tema ¿cómo vencer el autoengaño? lo primero es obviamente adquirir nuevas ideas ¿sí? es decir usted no sé no lea para confirmar sus propios prejuicios eso es lo más perjudicial que puede haber ¿sí? usted no lea para decir ok esto se esto está de acuerdo a mi manera de pensar bien bien por esa ¿sí? y entre otras cosas me parece muy curioso porque pues obviamente yo tengo mi canal de YouTube ahí veo cuando yo incluso YouTube te permite mirar en qué palabra exactamente alguien se suscribió ¿sí? es muy curioso es muy curioso porque entonces Tim llega está el tema y cuando dicen que uno dice algo que no está de acuerdo ¡pum! de una vez se salen del video es increíble entonces eso es lo que no deberíamos de proceder ¿sí? si alguien dijo algo que no estamos de acuerdo o no nos gusta pues entonces miremos por qué pero no reaccionemos ¿sí? no reaccionemos entonces importante dentro de tu conocimiento empezar a conocer personas que piensen diferente a ti y empezar a adquirir conocimientos con los que no estés de acuerdo no para que los aprendas y digas bueno no sino pregunta por qué no estás de acuerdo o por qué la otra persona lo está diciendo y es ahí donde viene el conocimiento ¿sí? de otra manera es muy difícil muy 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 difícil porque es que tú vas a estar acompañado de tus propias ideas con las cuales has tomado todas tus decisiones equivocadas a lo largo de la vida ¿sí? tú necesitas mirar otros puntos de vista otras maneras de pensar otras circunstancias diferentes otros paradigmas otros paradigmas con los que otras personas crecieron otra manera de ver la realidad sino muy difícil ¿sí? yo por ahí tengo un vídeo en YouTube y también en TikTok donde hablo de esos de cómo encontrar nuevas ideas y de cómo la importancia de mirar otro tipo de paradigmas bueno para no estenderlo en más hablemos de un segundo punto que es cuestión de sus propias ideas ¿sí? usted tiene una idea pero no porque usted crea que es cierta es una buena idea ¿sí? usted la idea incluso la que usted está más seguro usted llega y coja esa idea venga idea para acá a ver yo estoy muy seguro de esta idea entonces ¿qué? a ver ¿qué beneficio me trae esta idea? ¿sí? un ejemplo muy claro alguien se pone a pelear cada rato por las instituciones que sí que estos servicios públicos yo no sé qué y usted llega y coge esa idea de pelear usted dice vea señora idea que te gusta pelear con los de soporte técnico ¿sí? ¿yo qué me gano con eso? ¿sí? ese de soporte es un señor que está ganando su salario y está siguiendo un guión y está trabajando con las herramientas que puede ¿yo qué hago con ofenderme con eso? si usted coge esa idea ahí le estoy colocando un ejemplo pues así haga con todas sus ideas es un ejemplo sencillo pero sé que con eso me pueden entender muchísimo mejor cuestiones y mire qué ventajas y qué beneficios tiene su idea a largo plazo respecto a su vida ¿sí? entonces importantísimo hacer eso pasemos al siguiente punto para no extenderlos obviamente la mejor manera de comprobarse una idea cierta pues es ponerla en práctica ¿sí? y ahí sí mejor dicho la sociedad me toca decirlo así porque qué más puedo decir hay una cantidad de personas en este mundo el 99.9% ¿sí? y yo también me esfuerzo por salirme de ese porcentaje porque o sea uno se cree tanto por ideas que están en su imaginación y no han sido contrastadas con la realidad es impresionante es impresionante que todo lo que uno se puede llegar a creer por leerse tres libros que no han sido contrastados con la propia realidad es impresionante ¿sí? y solamente estoy cogiendo esas ideas que les parecen impresionantes y por las que tú te crees tanto y lo aplicar allá en la realidad es que realmente tú sabes si una idea está en lo cierto o no es que es porque es que ya lo he hablado yo no te olvido voy a tratar de no extenderme usted coge a ver esas ideas y usted las usted considera de que son ciertas y usted las va a poner allí en práctica y recibe el choque con la realidad usted dice no era así como yo estaba pensando ¿sí? porque en su imaginación la mente es viable estaba tratando de buscar la palabra la mente ve todo viable ¿sí? la mente no ve obstáculos no los alcanza porque la mente siempre está tratando de quitar todos los obstáculos de todo lo que signifique dolor todo lo que signifique prejuicios bueno todo lo que signifique como algo que nos lastima la mente trata de alejarlo ¿sí? por lo tanto cuando tú generas un proyecto tú concibes una idea la mente trata de obviar eso y todo lo ve ideal ¿sí? entonces por eso es importante poner en práctica bien aunque eso no garantiza que tú a ti algo te funcionó no garantiza que esa sea la verdad aún hay que seguir por eso la experiencia es tan importante lo otro es póngalo en público cuando tú pones tus proyectos y tus ideas en público los pones en público no quiere decir que necesariamente el público tenga la razón pero algo de ahí de tanto de lo que dicen puede ser ¿sí? puede ser entonces usted tiene que absorber esa información ¿sí? y mirar hasta qué punto puede haber algo de realidad en eso que dice ¿sí? lo otro es que vaya al fondo de esas ideas ¿sí? usted no se conforme con lo que usted está viendo usted llegue y diga ¿por qué esa persona hizo eso? ¿por qué esa persona está diciendo eso? cuando usted empieza a ir hacia el mundo de las causas y usted no se queda acá en el mundo de los defectos no se conforma con las cosas obvias entonces usted ya podrá dar un salto ¿sí? podrá avanzar un poco más allá entonces usted vaya y encuentre las causas de sus decisiones encuentre las causas de de todo ¿sí? vaya hacia las causas cuando usted va hacia las causas usted va a descubrir la verdad detrás de la verdad y detrás de la verdad y esa verdad es la que le dará la luz con la cual usted va a poder descubrir porque usted necesita luz para ver en su interior y usted poder decir es que aquí estaban los errores ¿sí? de otra manera no va a tener manera de verlos ¿sí? entonces usted tiene que ir hacia las causas para poder encontrar más luz porque la luz está en las causas ¿sí? entonces ahí está y lo otro siempre tenga como norte algo superior ¿sí? algo mire vea la sociedad siempre está avanzando hacia lo mejor ¿sí? hoy en día tenemos mejores condiciones de vida ¿sí? unos colchones más cómodos unos aguas termales muy chéveres ¿sí? unas ropas más cómodas unos transportes muchísimo más cómodos vivimos en sociedades las sociedades avanzadas las que son ricas ¿sí? estos países de primer mundo pues tienen una un estilo de vida mucho más cómodos y mejor seguridad social mayor seguridad al salir ¿sí? entonces tenemos que aprender a pensar las cosas en virtud de lo superior ¿sí? en armonía pensemos en prosperidad pensemos ese debe ser nuestro norte ¿sí? porque si usted como norte tiene cosas que le hagan pobre la pobreza la el desorden todo ese tipo de cosas pues usted hay un paradigma raro ¿sí? tiene que buscar porque todo siempre tiende a avanzar y a ser mejor entonces tiene que dentro de lo que usted proyecte compare su vida sus decisiones sus incluso su forma de vestir su forma de hablar sus palabras usted compare con un estándar superior a ello y usted dice bueno este estándar donde a mí la sociedad me ha enseñado que este es un estándar bueno es elevado es height ¿sí? y yo tengo estoy aquí entonces estaré equivocado ¿sí? tiene que tener esos estándares elevados ese norte para tomar sus decisiones entonces bueno era lo que les quería hablar y nos vemos entonces en la próxima clase de este curso